Damas y caballeros mi nombre es Lucas Rodríguez y hoy vamos a analizar y pensar Hellblade Senua Sacrifice Para arrancar vamos a sacarnos algunos lugares comunes de la crítica de este juego Así ya lo pasamos por alto Por ejemplo, el título se ve increíble, el juego se ve fenomenal El diseño de sonido es increíble como todo el mundo dice Es un juego que idealmente tenemos que jugarlo con auriculares Porque la experiencia está hecha para vivirla de esa manera Y sin dudas es uno de los indispensables de la generación de consolas pasadas Así que ahora sí, sacando todo esto vamos a analizar Hellblade Para empezar quería hablar de su mecánica principal La mecánica principal de este videojuego es mirar Tanto es así que le dedica un botón específicamente para esto Lo que en otros videojuegos es meramente hacer zoom Acá es la herramienta principal que va a tener el personaje de Senua Va a operar si queremos como una especie de super heroína O una diosa o ambas Después vamos a explayarnos un poquitito más sobre esto Y lo que le va a permitir hacer avanzar la historia Y hacer crecer a ella es mirar Por eso en un videojuego Si el aspecto constitutivo de nuestro personaje va a ser la mirada Le tenemos que dedicar un botón específicamente En el caso de Playstation 4 SR2 Y en el Xbox RB Estuve leyendo bastante acerca de Hellblade para hacer esta crítica Y casi todas las críticas ponen en valor El labor de concientización social que hay acerca de las enfermedades mentales en el videojuego Como por ejemplo la psicosis Esto de ser así sería algo absolutamente loable Porque partiría de las mejores intenciones Pero creo yo que el rol que ocupa la psicosis en el videojuego Da para hablar mucho más Y no dejarlo meramente en una buena acción social Me gusta pensar en Hellblade como si fuese Split La película de M. Night Shyamalan Pero narrada desde el punto de vista de Kevin Wendell Crumb En dicho film El personaje de James McAvoy En términos médicos Sufre del trastorno de personalidad múltiple Pero esto a su vez Le permite creer y conocer una verdad O una trascendencia Que el resto de los seres humanos no llega a conocer Ni siquiera su psicóloga Lo entiende Porque intenta abarcarlo a él Desde el punto de vista de un médico Por eso al final del film La psicóloga va a terminar muriendo Al final de la película El personaje de Kevin Logra convertirse en esa trascendencia O pasar a ser un dios Básicamente es lo mismo que va a suceder en Hellblade con Senua Toda la trilogía de Shyamalan Sobre superhéroes o dioses Opera con la misma lógica Los niños y los mal llamados locos O enfermos mentales Ven el mundo tal cual es Creo que en Hellblade La cosa funciona igual A Senua por su psicosis Todo el mundo de los dioses Se le revela de una forma En la que los seres humanos No Y ella lo entiende Y nos invita a entenderlo Mirando a cámara En reiteradas ocasiones Cada vez que Vamos jugando al videojuego El videojuego nos pone En el lugar de Senua Por eso nosotros Escuchamos las voces Que escucha ella Por eso nosotros Atravesamos la historia Desde el punto de vista de ellas Y se supone que salimos transformados Como sale ella de la historia Esta idea de que la psicosis No es solo una enfermedad Sino que a Senua Como a nosotros Nos revela algo Me parece Está sostenida en las mecánicas En una crítica de YouTube Escuchaba que si bien El juego se comprometía Con la psicosis Como problemática Para los que la padecen Luego de alguna manera Fallaba Porque los aspectos De la enfermedad Reflejados en las mecánicas Como buscar formas En la naturaleza Para abrir puertas Escuchar voces Que te guían Y demás Servían para avanzar Y para los enfermos De verdad Esto era meramente Una alucinación Sin sentido Creo que Tamim Antoniades Escritor y director De Hellblade Entiende a Senua Como Shyamalan Entiende a Kevin Ambos son enfermos Desde el plano científico Pero a su vez Se les revela Una trascendencia Que a los otros no Por eso La bestia En Split Existe y es real Y las formas En la naturaleza Nos abren puertas Desde la psicosis En Hellblade A Senua Y para cerrar Con el tema Hellblade Me parece que juega Limpio con el espectador Porque diegéticamente Está construido Sobre el mundo De Hellheim La tierra De los dioses nórticos Donde van los muertos Algo así Como el infierno Cristiano Sería Y las voces Y todo lo sobrenatural Que vive Senua Puede ser parte De la psicosis O puede ser parte De la realidad Por estar en el infierno Por decirlo de alguna manera La pregunta que nos deja es ¿Ella puede advertir El plano de los dioses Por su psicosis? ¿O todo lo que sucede Es irreal Y nos lo inventa su cabeza? Hellblade Entiende lo divino Como la famosa premisa De Dostoyevsky Que dice El bien y el mal Luchan constantemente Y el campo de batalla Es el corazón del hombre En el juego No se habla De bien y mal Sino de luces Y sombras Y Senua Nos dice lo siguiente Las verdaderas batallas Se libran en el interior Son prácticamente similares Por eso constantemente Oscilamos Entre el mundo de la luz Y el de la sombra Porque la peripecia De algún modo Es para dejar la sombra atrás O para meternos Tan adentro de la sombra Que finalmente La dejaremos atrás Mi momento favorito Para retratar Esta dualidad de mundos Es la del árbol de la vida Donde primero vemos El árbol lleno de colores Y lleno de vidas Desde el mundo De la luz Y cuando vamos Al mundo de las sombras Ese mismo árbol Tiene cadáveres colgando Y aprovechando Que hablamos de sombras Ya nos podemos poner A hablar un poco De como Hellblade Es una relectura Y aprende De Shadow of the Colossus El videojuego De fumito Ueda Recordemos un poco De que iba aquel Shadow of the Colossus Nos pone la piel De Wander Del inglés Wanderer O vagabundo Que acompañado De su caballo Emprende un viaje Para salvar el alma De su amada En Hellblade Tami Antoñades Da vuelta eso Y ahora ella Va a hacer el viaje Y enfrentarse a todo Para salvar el alma De él Igual que en la obra De Ueda En Hellblade El camino Para contar esto Es el de Menos es más O el minimalismo Si se quiere Ni acá Ni en Shadow of the Colossus Hay mapa Árboles de habilidades Variedad de armas Coleccionables Y demás Pantalla limpia Y saber narrar Y como decía Al principio El tema de las sombras En ambos juegos El personaje principal Atraviesa el miedo De ser tomado Por las sombras En Shadow of the Colossus Cada vez que terminamos Con un coloso Nos atraviesa Una sombra Y a medida que avanzamos En el juego Esa sombra Es cada vez mayor Y en Hellblade Cada vez que morimos La sombra crece En nuestro cuerpo A tal punto De que el juego Nos cuenta Que si morimos demasiado La sombra nos vence Y podemos perder Todo el proceso Que llevamos Y tendríamos que empezar El viaje desde cero Otro punto de contacto Entre ambas obras Entre los muchos que hay Es el punto de no retorno En el viaje De ambos personajes En Shadow of the Colossus Sobre el final Cuando estamos cruzando Un puente El puente se rompe Y nuestro compañero silencioso Durante toda la historia Que fue nuestro caballo Se cae hacia abajo Y nos deja solos Para emprender El final del juego Y en Hellblade Sobre el final del videojuego Zenwa cruza un puente Y cuando cruza el puente Y este se rompe Igual que en Shadow of the Colossus Se le cae La cabeza De su amado Dillion Que la estuvo acompañando Durante toda la peripecia Y si vamos a comparar Porque comparar Es pensar y repensar A Hellblade Con otros videojuegos La cita obligada Es obviamente God of War 4 Juego que me gusta mucho Aclaro por la duda Que también tienen Muchísimas secuencias Ambientadas en Hellheim La diferencia Es que en God of War 4 Nos tienen que decir Discursivamente Que es Hellheim Y hay personajes Que nos dicen No vayan ahí Porque ahí hay peligros De los que uno Nunca podría salir En cambio en Hellblade Nosotros entendemos El peligro de Hellheim Porque lo vivimos Y lo atravesamos En God of War Nos lo cuentan En cambio En el otro lugar Lo atravesamos Y cuando En God of War Llegamos finalmente A Hellheim Termina siendo Una especie De reino más En el que atravesamos Y nos cagamos Un poco a piñas Pero termina siendo Un mundo más De todos los que Atravesamos A través de la historia Un poco más sombrío Puede ser Pero nada más Mi pregunta es El viaje al anillo Más profundo De los infiernos Se parecerá Más a esto O a esto Y llegamos Al final Del videojuego A partir de acá Spoiler total No me rompan La bola Zenwa Habiendo resolvido Todas las pruebas Finalmente llega Al enfrentamiento Final con Hela Diosa del inframundo Y para mí Es una batalla Que se resuelve De forma fenomenal Sin grandilocuencias Sin scripts Sin grandísimas Cinemáticas Nosotros Para ponernos Un poco En situación A través del videojuego Nos enfrentamos A los enemigos Nuestras mecánicas De batalla Es a través De las hordas O sea Nosotros peleamos 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 Matamos a todos Los enemigos Hasta que finalmente No hay más enemigos Y así podemos avanzar Con la historia Acá Hela Nos va a hacer lo mismo Nos va a mandar Hordas Y hordas Y hordas De enemigos Pero acá Esto va a ser distinto Los enemigos Y las hordas Que nos manda Hela Son interminables Mientras las batallas Anteriores Durante todo el videojuego Fueron finitas Esta es infinita O sea La batalla durará Hasta que alguno De nuestros enemigos De estas hordas Nos mate Y de esa manera Se logra Que a nosotros Como jugadores Dejemos la vida En esa batalla Porque estamos Acostumbrados A que esas hordas En algún momento Se terminen Nunca se nos cruza Por la cabeza La idea De que esta sea infinita Acá Nos volvemos Vamos a tocar Termina como su título De su psicosis De su psicosis Esto queda A cargo De la lectura Del jugador Por eso El juego Lo sabe Y termina Con un plano De senua Mirando a cámara Mirándonos A nosotros Diciéndonos A partir de ahora Tú serás testigo De esta historia Si después De todo Lo que atravesamos Seguimos sin creer Entonces Nos seremos Merecedores Del paraíso Gracias a todos Por ver Los leo En los comentarios Y gracias Por bancar A todos Y todas Siempre